Han pasado más de 30 años desde que Erick Álvarez dejó México. Yo crecí en este país, así que mis raíces están aquí. Ahora teniendo dos hijos, pues, ¿a qué me regreso a mi país, verdad? Álvarez, quien nació y creció en la Ciudad de México, dice que sus padres la trajeron a este país debido a la falta de oportunidades, ya que querían un mejor futuro para ella. Pero Álvarez, al igual que muchos, no pierden la esperanza de poder arreglar su situación legal, ya que esperan con nerviosismo la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre las medidas inmigratorias que fueron firmadas en noviembre del 2014 por el presidente Barack Obama y después bloqueadas por 26 estados, argumentando que el presidente excedió sus poderes al emitir estas medidas. La Corte Suprema tiene que decidir cuatro cosas. Primero, que si los estados han sufrido un perjuicio por las acciones ejecutivas del presidente Obama o van a sufrirlo en el futuro. Segundo, si el presidente Obama y su administración están actuando en una forma arbitraria. Los decretos presidenciales permitirían a millones de inmigrantes indocumentados permanecer temporalmente en este país sin ser deportados bajo los dos programas DAPA y DACA extendido. DACA, DAPA, no es una residencia permanente, es algo que es temporal. Es algo que dice, no te deportamos en este momento, aunque nosotros tenemos la autoridad de poder hacerlo, no lo vamos a hacer. La decisión final de la Corte Suprema decidiría la suerte de más de cuatro millones indocumentados de los 11 que se estiman viven en este país y el fallo puede tener diversos resultados. La Corte Suprema puede decidir en varias formas. Número uno, dice que sí a los estados y las acciones ejecutivas del presidente paran. Número dos, le dan la razón a la administración Obama y dicen que pueden ellos proceder a implementarlo. Número tres, hay un empate y con el empate la decisión que está en las Cortes anteriores es la que predomina y por lo tanto no entraría en vigor ninguna acción ejecutiva del presidente Obama.